Hola, mi nombre es Jairo Paboneraso. Vengo a poner a consideración de ustedes mi candidatura al Departamento de Ciencias Sociales. Los motivos que me llevan a esta dignidad son el haber sido hijo de la educación pública desde los niveles básicos hasta los universitarios, el hecho de conocer a la universidad en distintos ámbitos, como son el haber sido trabajador, estudiante, monitor, auxiliar de investigación, docente OPS, docente hora cátedra, docente tiempo completo, director encargado, haber estado liderado y ser partícipe de grupos de investigación. También, otro de los elementos que me lleva a tomar esta decisión es el asumir un reto, el reto de estar en una universidad y en un programa reconocidos con la alta calidad. Para ello, he generado una propuesta y un plan de gobierno, el cual tiene como objetivo general fortalecer la política de calidad y el reconocimiento que tiene el programa a nivel regional, en consonancia con los aspectos misionales, docencia, investigación e interacción social. El programa se encuentra de manera detallada en el link Elecciones 2017 de la página de la Universidad de Nariño. O pueden tener acceso directo conmigo a través de mis cuentas y mis redes sociales, a través de la página de Facebook Jairo Pavoneraso, la cuenta de Twitter Jairo Pavoneraso o el correo electrónico Jairo Pavon arrobaudenar.edu.co. De manera detallada está mi plan de gobierno, las estrategias, las acciones, los objetivos que pienso cumplir. La idea es que ustedes me apoyen el 12 de octubre con su voto, marcando el 320, porque sé que juntos podemos más. Muchas gracias.